Bienvenidos a su sesión número 15 de la Cátedra por la Paz. El día de hoy les traemos un invitado especial. Se trata de Emiliano Rojas, licenciado de estudios latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien viene a hablarnos sobre el tema de la violencia y cómo ésta se ha generalizado en la sociedad colombiana. Un fuerte aplauso para nuestro invitado. Antes de iniciar, quiero hacerles saber que si tienen alguna duda pueden interrumpirme. Sé que ustedes están pasando por un momento muy difícil, ya que llevan dos años en un proceso de paz para culminar un conflicto interno armado que los lleva afectando por alrededor de medio siglo. Pero es de saber que la violencia no es un asunto nuevo. La violencia es una característica inherente al hombre y se expresa de diferentes formas. Bueno, ¿y cómo se expresa la violencia en el conflicto armado colombiano? Muy buena pregunta, jirafa. Les voy a nombrar algunas formas en las que se expresa la violencia, como son la violencia sexual, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, el secuestro o las ejecuciones extrajudiciales, que acá son mal llamadas falsos positivos. Se debe de tener en cuenta que en el conflicto armado en Colombia está regionalizado. Me refiero que éste se genera en ciertas zonas del país donde se expresa de manera puntual. Sin embargo, se logra propagar a otras zonas con menor grado de violencia. ¿Cómo así? Pensemos en esta expresión de violencia, el desplazamiento forzado. En las zonas de conflicto, la toma de territorio se realiza bajo amenaza contra la integridad física de sus habitantes. La población desplazada en un estado de precariedad llega a las ciudades principales y cabeceras municipales. Y ustedes se pueden preguntar, ¿cómo esto los involucra en el contexto de violencia? Al llegar a este tipo de población vulnerable, a las ciudades, genera un impacto en la administración pública debido a la falta de infraestructura. Por ejemplo, hospitales, escuelas, vivienda, trabajo y demás recursos vitales. Esto ha incrementado la cantidad de población vulnerable y que las ciudades sigan creciendo sin planeación urbanística. ¡Hola Super C! ¿Y qué camino nos puede dar para salir de la violencia? A través de actos cotidianos, logramos realizar ejercicios de construcción de memoria histórica. Miren el ejemplo del caso de la obra de Alejandro Obregón, Violencia de 1962. Es representativo de uno de los días más violentos de Colombia, el 9 de abril de 1948, más conocido como el Bogotazo. Obregón asistió a las fosas comunes que se encontraban en el cementerio central, donde observó el cuerpo de una mujer embarazada. Esto lo impactó tanto que después de varios cuadros culminó con el de la violencia. Con este tipo de manifestaciones artísticas, uno puede concientizarse acerca de nuestra responsabilidad como constructores de paz. ¿Y puede darnos otros ejemplos de expresiones artísticas? Se han realizado obras de teatro, como es la de Antígona, Tribunal de Mujeres, donde las propias víctimas, madres de Soacha, muestran su historia de vida a través de la pérdida de sus hijos. Nos dan a conocer los horrores del conflicto, y a su vez, logran sanar las heridas que les ha dejado la guerra. Otra forma es a través de retomar una práctica cultural, como es la del canto. Muestra de ello es Bocas de Ceniza, donde además de relatar su historia, les ayuda a perdonar a sus victimarios. Querido público, por tanto, debemos reconocernos como actores del conflicto armado, y constructores de la paz permanente, la reparación y la no repetición. ¡Ay, nos vidrios, cocodrilos! ¡Se acabó la frantera! ¡Vámonos! Eran las seis de la mañana, compadre, cuando sucedió un caso muy grave. Eran las seis de la mañana, compadre, cuando sucedió un caso muy grave. Sonó un fusil, sonó una caja, sonó una metralla, respondieron los varas. Se pasaron unas bojas allá, y allá fue la cosa seria. Se fue tejiendo el plumeo, y la gente...